Hola a todos, bienvenidos a mi canal y en el presente les quiero hablar sobre el país de las oportunidades a pesar de las adversidades económicas y crisis sociales, políticas, etc. Venezuela es el país más barato para minar Bitcoin, según el estudio de la élite de Fitchers. La empresa élite Fitchers realizó un estudio sobre el costo de la minería de Bitcoin en distintos países del mundo y concluyó que Venezuela es el país en el que resulta más provechoso minar el Bitcoin debido al subsidio que el gobierno venezolano ofrece al consumo de la electricidad. Además, reportaron que Corea del Sur, uno de los países con mayor volumen de transacciones de la criptomoneda a nivel global, es el país más costoso para la minería. Para realizar este estudio, élite Fitchers tomó la información aportada por los gobiernos y compañías locales, así como las organizaciones como la Agencia Internacional de Energía, para conocer el costo del consumo en cada país. Para la cantidad de energía consumida se realizó un promedio entre tres diferentes equipos de minería, el Ant Miner S7, el Ant Miner S9 y el Avalon 6. Estos equipos fueron escogidos por la popularidad de la que gozan entre los usuarios. Pero en Venezuela, el coste para minar un Bitcoin es aproximadamente 531 dólares. Imagínense ustedes eso. Para poner esto en perspectiva, el segundo país más barato es Trinidad de Tobago, en el que es necesario invertir 1190 para minar un Bitcoin. Considerando que el precio de la principal moneda del mercado ronda los 11.800 dólares, por cada Bitcoin minado en Venezuela, el minero obtiene aproximadamente 11.200 dólares, es decir, una enorme ganancia por bajo costo de electricidad. Por otro lado, en Corea del Sur el costo es de 26.170 dólares, más del doble del precio del Bitcoin actualmente. Así que la minería del Bitcoin en la nación asiática no puede generar ganancias. A continuación, les dejo la lista del costo de minar un Bitcoin basado en el average electricity rate per country. Y podemos visualizar allí el precio por minado, por Bitcoin. Y como podemos analizar acá, Venezuela se encuentra por acá, un poco más abajo. Y véase bien, 531 dólares por Bitcoin. Si bien los chinos son uno de los que más tienen campos de minas con respecto a la criptomoneda, allá en China cuesta 3.172 dólares un Bitcoin, producirlo, producirlo por las minas, ¿no? Pues bien, otros lugares importantes para la minería como China, hablando de China, Rusia y Estados Unidos presentan un costo similar, siendo más económico en la primera opción. Con un costo de 3.172 dólares. Rusia y Estados Unidos presentan costes de 4.675 dólares y 4.760 dólares respectivamente. Y en la nación americana, el estado más económico es Luisiana, donde minar un Bitcoin cuesta 3.224 dólares y 1.500 menos que en el promedio general de esta nación. Pues fíjese que aún no da con la ganancia que puede generar acá en Venezuela, con 531 por dólar. Es decir, el país más económico para minar sería Venezuela. Los costes por lo menos similar en Canadá, específicamente en Ontario, donde es necesaria una inversión de 3.965 dólares para minar un Bitcoin. Esto deja una ganancia aproximadamente de 7.800 dólares al precio actual de la moneda. Es importante recordar que hace unas semanas, Canadá invitó a los mineros a radicarse en su tierra y usar el exceso de energía generada por la minería. Sin embargo, poco después anunciaron que la nación no daba abasto para todos los potenciales mineros en el país. Como siempre en la onda de las criptomonedas, acá les dejaré la información del video, en el video, la página legal para comprar Bitcoins en Bolívares, digamos aquellos venezolanos o las personas que vivan en Venezuela. Solo para Venezuela en este caso y se las dejaré en la información del video. Espero la información les haya sido útil, cordiales saludos y nos vemos por acá. Ah, bueno, quería mostrarles antes de despedirme dos páginas muy importantes en las cuales se pueden adquirir los Bitcoins legales en Venezuela como alternativa para aquellas personas que por el control de cambio no puedan convertir su moneda local a una moneda convertible de divisa internacional, porque a través del Bitcoin es legal. Pues bien, la página es surbitcoin.com, es el primer mercado de Bitcoin en Venezuela y podemos ingresar en ella, registrarnos previamente. Hay que recordar que para registrarse en esta página se requiere tener cedo de la identidad venezolana, RIF, el cual hay que tenerlo ya vigente. Realmente, él nos va a pedir un archivo adjunto, subir tanto la cedo de la identidad o la identificación nacional, el RIF, también cargarlo en archivo PDF dado por el CNAP y nos va a pedir un selfie con la cedo de la identidad o identificación personal, un selfie con ella al lado para poder evitar algún tipo de fraude y protegerse la compañía, ¿verdad? Esta compañía tiene, son miembros de la red Global Blink Trade, red que incluye la Foxbit en Brasil, el Surbitcoin en Venezuela, en este caso, la Chilebit.net en Chile, Urdubit en Pakistán, la VTC en Vietnam, junto a otras empresas. Los creadores del mercado, las empresas de remesa de valores, procesamiento de pago, operación con nosotros, entre nosotros, ustedes tendrán acceso a toda la red de exchange con su apoyo local. Totalmente transparente y fácil y rápido. Surbitcoin.com y lo importante es que aceptan pagos en bolívares para los venezolanos. Pagos en bolívares en los bancos más populares en Venezuela, como son Vanesco, Mercantil, entre otros. También existe una página que se llama LocalBitcoins, localbitcoin.com, donde podrán las personas comprar, es como una especie de mercado libre, pero de criptodivisa, en este caso de Bitcoin, en Venezuela, y puedes acceder a comprar o vender a través de ella. Por ejemplo, los precios, por ejemplo, muchos vendedores sugieren, tienen sus propias reglas de hacer las transacciones y muchos de ellos se manejan entre banco y banco. Por ejemplo, el Banco de Venezuela, Banco de Venezuela, si es de mercantil a mercantil, Vanesco, Vanesco, pues son transacciones de ya para allá. Y también las ciudades cercanas de Venezuela o en el interior del país. Cabe destacar que como en Venezuela existe un control de cambio desde hace más de 13 años, que es lo que ha colapsado la economía nacional, muchos venezolanos están optando para poder protegerse, tanto en bienes, en compras de inmuebles, carros, motos, hacen inversiones. También es una de las opciones para poder proteger su inversión y cuando se viaja al exterior es usar Bitcoin. Pues bien, esta era toda la información que les traigo en este pequeño video. Venezuela, el país más barato para minar Bitcoin, para aquellos emprendedores que quieren iniciarse en este negocio. Pues bien, ya saben que Venezuela es el país donde minar, sale o producir un Bitcoin solamente cuesta 531 dólares. Y como veíamos anteriormente, la ganancia sería de 11.800 dólares por cada Bitcoin minado en el país. Imagínense ustedes, es el país donde sale muchísimo más barato debido a los costos de la electricidad. Bueno, si les ha gustado este pequeño video, denle un like arriba, compartan mi video, suscríbanse a mi canal y nos vemos acá en Eureka B en el próximo video. Hasta luego.